El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que a cuatro años del inicio de su administración, México ha registrado un crecimiento histórico cada año en materia turística. Yo celebro, todavía no lo puede confirmar, pero el secretario general de Organización Mundial del Turismo, muy pronto, una vez que tenga cifras consolidadas del turismo registrado en todo el mundo, sabremos si México pasa de ser ya un importante destino, el noveno destino turístico más importante del mundo, eventualmente al octavo lugar, y eso sin duda nos va a llenar de enorme orgullo y de gran alegría a los mexicanos. Al inaugurar la 42ª edición del Tianguis Turístico en el puerto de Acapulco, aseguró que el número de visitantes extranjeros ha crecido más del 50% de aquellos que había en 2012, y se registra un aumento de 53% en los ingresos de divisas por concepto de turismo, así como un incremento de 20% en el turismo nacional. De poco más de 23 millones de turistas internacionales que visitaban México, ya tenemos hoy un registro, o el año pasado llegaron más de 35 millones de turistas. Y también, en cuatro años, el ingreso de divisas, el ingreso de dinero a lo que se gasta por el turismo que entra del extranjero, ha crecido 53%, de 12 mil millones de dólares que entonces se registraba, poco más de eso, a casi 20 mil millones de dólares. De hecho, el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de divisas a nuestro país. Cuatro de cinco habitaciones de cinco cuartos ocupados son ocupados por turistas nacionales, es decir, el turismo nacional está creciendo. Asimismo, señaló que actualmente el sector turístico contribuye con el casi 9% de generación de la riqueza nacional. Hoy el turismo aporta 8.9% de la economía nacional. Genera 9 millones de empleos. Eso es lo que genera el turismo en nuestro país. Y nos congratulamos y sí presumimos, no porque sea una presunción propia del presidente, presumimos lo que como país y los prestadores de servicios turísticos y la nación que ha proyectado al mundo ha logrado alcanzar en estos cuatro años. Durante el evento en el que participan alrededor de 911 empresas, 1.606 compradores de más de 88 países, se realizó un espectáculo musical de promoción de diversos lugares turísticos de México. Con información de Susana Cerezo, Notimex.